Ok Mario, se levantó de nuevo No, ¿cómo crees que se levantó de nuevo? ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañel En el video de hoy probaremos Mario en Animatronic Horror En esta demo contrabamos al papu de Mario Quien ha sido contratado para reparar unas tuberías en la pizza del tío Alfredo Pero todo termina mal, ya que los animatrónicos lo querrán asesinar Técnicamente es un Five Nights at Freddy's, pero el protagonista es Mario Así que no me rodeo más y vamos con el video Venga papis, me recomendaron este jueguito de Five Nights at Freddy's, pero con Mario Bros Fíjate que bien está hecho, está muy bien hecho Ok, somos, porque estamos Que pedo, what the Pero por qué O sea, este Mario Está dentro de Alfredo Mamma mía ¿Por qué estoy adentro de Alfredo, mamma mía? Es extraño Sí, es extraño No se puede mover Se supone que los animatrónicos te agarraban Ok, ¿qué se escuchó? Se supone que los animatrónicos te agarraran, te comían, ¿no? Ok, es Alfredo, ¿ah? No, Mario te va a comer Alfredo Ok, cuatro días antes, a ver, vamos a ver, vamos a ver Son los cuatro días que vamos a estar jugando, ¿verdad? Ok, yo era muy bueno para los Five Nights at Freddy's, espero que no pasen a mayores Bien, esos son los dos folletos Luigi, ¿estás bien? Oh, sí, 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 estoy bien Está bien, está bien, simplemente no sé si haremos este negocio bien Ah, todo saldrá bien, podemos ganarnos la vida con esto Mario, ya fue bastante malo que papá nos hiciera un ataque después de que nos despidieran de nuestro otro trabajo O sea, no ataque, sino más bien discusión Por última vez, Luigi, ¿no nos despidieron? Nosotros corrimos de ahí Spike te estaba intimidando, insultando, lanzándote malas palabras, incluso te llamó débil fracasado Tuve que intervenir y defender, te llamé Spike por ser un jefe tóxico e incluso agregué palabras selectas en el camino Me enojé y decidí que era hora de que renunciáramos antes de que Spike pudiera despedirnos Eso está muy feo, en todos los trabajos siempre, bueno, siempre va a haber un jefe que la traiga contra ti, ¿sabes? En algunos trabajos, hay otros en los que, bueno, sí son demasiado buenas personas, pero hay otros en los que sí son así No necesitamos a este imbécil en nuestras vidas, hermano, podemos gestionar un mejor negocio que él Y bueno, incluso trataremos de nuestros clientes como si fueran de la familia Insano 809, gracias por convertirte en papucho, crack ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Qué pasa si conocemos a un cliente que puede hacerte enojar tanto como lo hizo Spike? Quiero decir, hasta el tío Tony piensa que somos unos fracasados No, Luigi, no te preocupes, papu, nadie dice eso Escucha, sé que estás nervioso por esto Pero te prometo que esto funcionará, solo tenés más confianza en esto, ¿vale? Quiero hacerlo, hermano, pero mis dudas no desaparecen ahora mismo Ah, no te preocupes demasiado, Luigi, confía en esto, ¿ok? ¿Ok, le están marcando? Oh, es papá de nuevo Espero tenga que aceptar esto, puedes seguir adelante y mirar televisión, hermano Ok, pues estamos viendo que le están batallando con la renta de la casa, con comida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hola, habla los super hermanos brothers, ¿con qué los puedo ayudar? Hola, hola Estoy interesado en su servicio Me gustaría que vinieras a arreglar unas tuberías en mi establecimiento para esta semana Los clientes siempre entran y salen de este lugar, lo que significa que las cosas siempre están destinadas a romperse intencionalmente o no ¿Estás interesado? Bueno, bueno, puedo asegurar al señor que podemos arreglar su plomería más rápido que un taxi a toda velocidad Oh, muy buen ¿Significa que ustedes, muchachos, podrían hacer el trabajo lo antes posible? Claro que sí, ¿cuál es su señor, su nombre y su dirección, por favor? Claro, mi nombre es Dave Miller y la dirección es Freddy Fazbear Pizza 139 Five nights a Freddy Ok, ok, está muy bien Es mejor presentarte cuando la pizzería está cerrada, solo para que los clientes no se interpongan en su trabajo práctico Entonces, a las 11 pm funciona para ti Eh, suena bien a las 11 pm Perfecto Ok, es malo, es malo O sea, ¿por qué a las 11, güey? ¿Qué pasó? Era un cliente Yes, era un cliente Hermanos Mario tienen trabajo Oh, eso es fantástico Ok, venga, necesitamos prepararnos Ok Quizá esto salga bien después de todo Quiero decir, piénsalo, este no es un cliente común y corriente que necesita que le reparen su fregadero Es una gran empresa de marca que nos pide que le ayudemos Mira, te dije que tenemos esto, solo recuerda nuestro lema, la plomería Super Mario Brothers No decidimos qué esperamos, decidimos y vamos Ok, así son ellos, trabajadores y chingones, ¿sabes? Es hora, son las 10 y media, vamos, porque tenemos que llegar a tiempo Ok, pongo el mapa, sí, ok, la locación en mi celular Freddy Fazbear Pizza 139 Ok, nuestro trabajo es en un lugar para niños Eh, parece ser, pero vamos a tener una buena paga Bueno, espero que este pago valga la pena Ok, han llegado los hermanos ¿Estás listo, hermano? Claro que sí Vamos, let's go Ok, van a subir a su camioneta los super hermanos Mario Y se van a ir No sé si vieron la película Pero en la película tenían una furgoneta En la que iban y, pues, bueno, hacían su trabajo en la furgoneta, ¿no? Ok, han llegado a la pizzería de Freddy Fazbear Pizzería Simulator No sé cuál pizzería es Si alguien lo sabe, pues me lo dice Pero tengo entendido que es la primera, ¿no? Ok, estamos aquí Ok, este papu de aquí va a ser el papu de papus, ¿no? El que nos contrató Ok, esto es demasiado grande Sí, pero no te preocupes Tiene una... Imagínate la reputación Sí, pero estamos intentando que nos paguen, ¿no? Imagínate la reputación que ganaremos al hacer esto Esto es algo increíble Oh, sí, por supuesto Bien, ahora debería estar en la entrada principal Debemos ir a reunirnos con él Sí, ahí está, mira Está el papu en la entrada principal, güey La cara, güey Oh, hola, usted es Dave Miller Oh, claro que sí, chicos Gracias por venir Ya que ustedes, muchachos, están haciendo mantenimiento nocturno Voy a necesitar que ambos cierren con llave antes de irse Toma, le estoy proporcionando a ambos esta réplica de la llave del edificio Las puertas permanecen cerradas automáticamente entre las 12 y las 6 Entonces, realmente las necesitarán No lo pierdas Esto es lo único que te dejará salir Lo último que quieres es quedarte ahí encerrado hasta las 6 de la mañana ¿Bien? Los tontos van a perder las llaves o algo así, ¿verdad? Ya me lo estoy imaginando, ¿sabes? Ja, no te preocupes Mi hermano y yo conseguiremos esto No hay problema Bueno, ahora los dejo con su trabajo Buena suerte Ok, venga, vamos adentro No, Mario Mario, ¿verdad? Mamma mía Mamma mía, ¿nos habrían dejado las luces encendidas? ¿No? ¿En serio? ¿Es tan oscuro? Si realmente están tan preocupados Entonces usa tu linterna Vaya, este lugar da escalofríos Que si fuera un niño vendría aquí para mi cumpleaños todo el tiempo Oh, ¿qué ha pasado? ¿Luigi? Ok, están apuntando a Freddy Y ahí está Bonnie Y ahí está chica si se fijan, ¿eh? Oh ¿Estas máquinas en serio conviven con los niños? Quiero decir, tal vez a los niños les guste Nunca Uno nunca puede saber En eso tienes razón O sea, la verdad dijo Dave Que nuestras tareas eran arreglar la tubería rota en uno de los baños Y descubre Por qué hay una fuga de agua en el sótano Yo digo que comencemos con la reparación del fregadero Abordar las cosas más fáciles en una decisión más inteligente Buena idea, hermano Creo que Dave dijo que el problema de la tubería rota está en el baño de los hombres Vayamos allí Y pongámonos a chambear Mi primera chamba Recuerdo el día que de la chamba me enamoré Ok, el baño de los hombres ¿Dónde está? Ahora sí ya me puedo mover, ¿eh? Por finalmente me puedo mover Ok, este es el cuarto de mantenimiento No sé si recuerdan Pero bueno, en el Five Nights at Freddy's hay un cuarto de mantenimiento Ok, pues aquí no es Ok, aquí está donde está Foxy ¿Los baños dónde estaban, güey? ¿Dónde estaban los baños? Aquí en esta pizzería No recuerdo, papu Si les soy honesto No recuerdo, no recuerdo, pa Ok, ¿qué es esto? Ok, son los baños Ok, ¿esto es el de los hombres? Ok, ¿qué estás haciendo, Mario? Este es el de las mujeres Que el lavabo de... Un lavabo estaba mal Es este, ¿no? Este es el lavabo que está mal Porque está tirando agua Si se fijan Vaya, qué desastre Puedes decir eso de nuevo, hermano Ni veremos este desastre Luego inspeccionar el baño Oh, veo el problema aquí Hay una grieta en la tubería Luigi, pásame esta cinta selladora Debemos sellar esta grieta con él Creo que sí, hermano Perfecto, ha quedado parchada Ok, hemos... Hemos... He hecho la chamba Como nos dijo Ok Eh... Ha quedado listo Venga, papitos Ahora tenemos que ir Eh... Tengo entendido Abajo, ¿no? Está cerrada Ok, a Dave se le olvidó Darnos la llave Eh... De abajo Debe estar por aquí Ok, debemos de encontrar La llave Del sótano A ver, si yo pusiera llave La pondría en donde está El guardia de seguridad, eh O sea, el guardia de seguridad Debe tener Ser el encargado De todas las llaves, ¿no? Eh... Usar la cámara System Ok, puedo usar Sistema de cámaras Guapa Igualito que Ok, es un endo, ¿no? Es un endo Ok, está igualito Que en el Fine Arts at Freddy's El original Papu, eh Ok, ya no hay que usar Las llaves A lo mejor puedo estar Por aquí Ok Ok, esto es una llave Es una llave, bro Ok, puede ser que sea La llave de abajo Creo que ya tomamos La llave de abajo Vamos a ir a hacer Nuestra chamba Ok, listo Tengo la llave Decía que tenía que hacer Nuestra primera chamba, ¿no? Ok, está cerrado Venga, vamos al Infierno del sótano Este es el sótano, eh Me da miedo Que esté Springtrap Por aquí O algo así Ok, esa es la tubería, ¿no? Esa es la tubería Ok, venga La vamos a reparar Listo Ha quedado lista Completita Y lista Y recolina Claro que sí Ok, venga Ahora sí Ya nos vamos a ir Ok, ¿qué se escuchó? ¿Nos asustaron? ¿What? ¿Pero qué ha sido eso? Debía haber sido una rata ¿Rata? Relájate, quieres Iremos a buscarlo Y nos encargamos de ello Sonaba como si viniera Del armario de los suministros No, papu Sí saben dónde es, ¿no? Sí, este lugar Se está acumulando polvo Pero bueno Quiero estornudar Claro que sí Se muestra la edad Ok, ¿dónde estás, pequeña plaga? Ok, va a lusar Y va a estar Ah, es un peluchito Es el peluchito este de O sea, de Freddy, ¿no? De Golden Freddy Dice Freddy Dice que se lo puede quedar Y dice que no Porque se pueden Te meter en problemas Oh, pero es muy adorado Y muy lindo Por favor ¿No eres demasiado mayor Para juguetes? No, mentalmente no Además solo quiero algo Que me mantenga Cómodo Mientras estamos aquí Y creo que está funcionando Lo entiendo Pero Esa cosa parece un poco rara Especialmente con sus ojos Blancos y brillantes Será una especie De edición especial Bueno, supongo que ya terminamos aquí Cerremos y volvamos a casa Ok, ok, bro Ok, parece que cerraron Y se van a casa Ok Has quedado Totalmente cerrado Es momento de ir a la van Ok, venga Mario Vámonos Listo Entramos Nos vamos de regreso Tengo que regresarme a dormir Tengo que conducir a casa Y bueno, como trabajaron de noche Pues han de estar un poco cansados ¿No? Me siento tan cansado Seguro que fue el Por trabajar de noche En comparación del día Ya Güey, ¿se quedó dormido? Yo pensé que se había quedado dormido Güey Y dije Iba a chocar Güey Va a chocar la van Mario, ¿estás bien? ¿Mario? Oh, sí, sí Claro, perdón Fue un accidente Ten cuidado, hermano Podríamos habernos estrellado Contra un árbol O un poste Sí, tendré más cuidado Tú vuelve a dormir, ¿ok? Ok Y así se fueron Los hermanos A mimir Ok, capítulo completado Una vez terminada La primera noche de la semana Super Mario Brothers Comenzó a tener más éxito De lo previsto De camino a casa Mario de repente Tuvo una visión extraña Y aterradora Venga, va Capítulo número 2 Ustedes dos hicieron Un buen trabajo anoche Debo decir Que estoy impresionado Muchas gracias, señor Sin embargo, debo señalar De antemano Que el trabajo de esta noche Es más sencillo que ayer Solo requeriré la ayuda De uno de ustedes ¿Eh? ¿Cómo? No te preocupes Aún recibirán el pago completo Solo necesito una persona Para ayudar a mantener Algunas de las tuberías Del establecimiento Es una solución fácil De verdad No lo sé, señor Yo y mi hermano Entonces está arreglado ¿Volverás esta noche? Dile que sí, Mario Ah, sí, sí Claro que sí, señor Perfecto Ok, pues nada más Va a requerir a una persona ¿Eh? ¿Qué pequeño era, bro? Era D Me acaba de llamar Para que vuelva esta noche Oh, claro que sí Digo que solo necesita Uno de nosotros Que regresa a la pizzería esta noche Y como te gusta ir ahí Te dejo aquí Para que puedas sentarte Y relajarte Sí, porque Luigi Es muy miedo Muy miedoso, ¿sabes? Es muy miedoso Ah, ¿estás seguro, hermano? No, 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 está bien, Luigi No te preocupes Es solo una tarea sencilla Así que no deberías asustarme Por mucho tiempo Esto es malo, Mario ¿Por qué vas a ir tú solo, papu? ¿Por qué vas a ir tú solo? ¿Qué le están marcando? Oh, ¿quién será a esta hora? Hola, Super Mario Borders Mario Spy Supongo que encontraste Nuestro número A través de Uno de nuestros folletos ¿Qué quieres esta vez? Debo admitir que las cosas No han sido fáciles Desde que los dos Los despedí a los dos Ah, ¿qué quieres decir? Necesito recordarte Que renunciamos ante ti ¿Nos despidió? Honestamente Eso no es Eso lo escucha Me estoy desesperando mucho aquí Estoy perdiendo trabajadores Para mi empresa Y los empleos no han sido No han terminado tampoco muy bien Estoy dispuesto Estoy dispuesto a devolverles a ti A tu hermano Vuestros trabajos Y ustedes dos Están dispuestos a ser Más leales Que vuelva de nuevo a tu trabajo Eso Debes de estar loco Ahora te ríes, muchacho Pero estamos trabajando En Freddy Fazbear Pizza ¿Qué? ¿Esa pizzería gastada? Eres más un loco De lo que pensabas ¿Sabes que ese lugar Está embrujado, verdad? Lo último que escuché Algunas personas Desaparecieron ahí En el momento en el que entraron Bueno, pues por lo menos Se lo está advirtiendo ¿Sabes? Ah, solo dices eso Porque las cosas No están saliendo mejor para ti ¿Sabes? Debería pensarlo dos veces Antes de hablar de mi hermano Necesito así otra vez Quizá llegue a alguna parte Pues bueno Vamos Al trabajo A pizzería simulator Venga, entramos Caray, Luigi No estaba bromeando Acerca de que este lugar No tenía mucha luz Bueno, es bueno Que haya traído una linterna conmigo Claro que sí, papu Ok, entramos por ahí Se supone que es por acá Mamma mía ¿Pero qué ha pasado? De ahí debería haberme dejado Algunas instrucciones en la oficina Ir a comprobarlo ahí Y luego tal vez Limpiar este desastre después Aquí se van a levantar Los animatronics, ¿verdad? Yo espero que no Pero bueno Ok, aquí está la nota Ok, aquí está Bueno, actualmente No estoy disponible Pero aquí hay una lista De lo que necesito Que hagas esta noche Ok, reparar el grifo Que gotean el fregadero De la cocina Trapear el comedor Y cerrar antes de salir Bueno, eso es claro, ¿no? Trapear el comedor Ok Nos vemos del otro lado Dave Miller Oh, hay una llave Adjunta a esta nota adhesiva Ok, es la llave de la cocina Ok, voy a ir primero a la cocina Y después voy a barrer Ok, se está escuchando ¿What? Ok, Mario ¿Por qué se encendió la bocina? Wow Ok, se encendieron los animatrónicos Esto es increíble Esta área se ha activado Pues bueno Realmente no sé por qué se activó Pero se supone que debíamos ir a la cocina Y la cocina es esta de acá Ok, dice que necesita apagar primero A los animatrónicos, ¿sabes? Pero ¿de dónde se apagarán? Creo que se pueden apagar desde acá Del área de mantenimiento Desde aquí Ok, este es el switch del escenario ¿Cuál será el switch del escenario? Ok, no sé ni cuál apagamos Pero bueno Venga, ahora sí Ahora sí a chambear, papu Ahora sí podemos ir a chambear Freddy, Bonnie y chica No me vayan a asustar, por favor Vamos a la cocina Ok, entramos a la cocina Debemos de reparar un grifo que goteaba Ok, se supone que aquí, ¿no? Ok Esto va a ser demasiado fácil Se supone que el grifo es lo que Como goteaba Ha estado mal apretado O algo así por el estilo Ok, ahora debo de... Bueno, reparado debo de ir a limpiar El escenario, decía Ok, ¿dónde está el conejo? No me digas Es que se movió Ok, voy por el lavadero No me digas que está Bonnie ahí Wey, Bonnie va a estar acá Bonnie, wey Aquí, aquí, mira Ok, algo agarré, ¿eh? Algo agarré ¿Qué? ¿Qué es Bonnie? ¿Por qué se está moviendo? ¿Me va a matar? Ok, tengo dos opciones Y si intenta Intentar correr al pasillo O tirarle algo Bueno, voy a intentar el primero Oh, me agarró Creo que esa no era la buena Esa... Esa... Ok Oye, parece que funcionó Lo dejé fuera de... De... De combate Ok, se escucha que Mario corre Oh, qué cansado Ok, Mario Ok Se levantó de nuevo No ¿Cómo crees que se levantó de nuevo? Corre, Mario Corre, pélate Mamma mía Ok, creo que así se encerró, ¿eh? Se encerró Ok, ahora sí vamos a jugar a los Five Nights at Freddy's Por fin Que está aquí afuera, mira ¿Cómo es posible que ese robot se mueva? Ah, debe ser un mal funcionamiento Necesito guardar la calma Necesito algo en qué pensar Debería terminar mis trabajos rápidamente Y salir de aquí Mira, debemos de ir a la cocina de nuevo Con la herramienta que agarramos Ahora sí ya podemos apretar Y ahora sí vamos a terminar el trabajo Venga, terminamos el trabajo Ahora debemos de ir por el trapeador Para limpiar el piso Que era el segundo Ok Chica también se está moviendo Que debo de tener mucho cuidado, ¿eh? Acuérdense que decía que tenía que tener mucho cuidado De que no estuvieran En una sala pequeña Vamos a ver si Bonnie no está en la sala pequeña Ok, no está aquí No está aquí ¿Dónde estará Bonnie? Ok, está por acá Ok, creo que podemos ir por el trapeador Venga, vamos por el trapeador Ok, teníamos que Tenemos que ¿Cómo se dice? Trapear Venga, vámonos Bueno, deja, reviso a ver si no están Quiero revisar si no están los animatrónicos, ¿eh? Oli, les gracias por convertirme a pucho Voy a estar en medio Ok, chica está en medio Bonnie está en el cinco Venga Chica está por acá Espero, espero Que voy a guardar por aquí Dice que puedo trapear Ok, trapea Ok, listo No la veo por ningún lugar, ¿eh? Ok, venga Quedó limpiecito No la veo por ningún lado, ¿eh? No la veo por ningún lado Pero Bonnie puede salir de De acá arriba, ¿eh? Hay que tener cuidado Ok, limpia Mario ¿Dónde está, güey? Nomás Freddy es el único Que no se ha movido, güey Ok, ya la vi, ya la vi Es muy veloz ella, ¿eh? Chica, es muy veloz No se quita de ahí, ¿eh? Ok, limpia por aquí Quédate, quédate, quédate Quédate, 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 chica ¡No! ¡No me puedo ir! ¿Qué debo de hacer, güey? No me puedo ir por ahí, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo puedo correr? Creo que se fue Creo que se fue No, 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 no No se fue, no se fue, no se fue Vámonos, vámonos Mario Ok, pensé que iba a alcanzar a limpiar Pero no Ok, ya, ya, ya Me la quité encima Me la quité encima, venga Un poquito, no crean que mucho Pero tengo que terminar rápido Este es el último que me falta, corre Oh Menos mal, a ver De acuerdo, está hecho Debería abandonar rápidamente esta zona Antes de que me vean Vete, Mario, pues vete ¿Pero qué ha sido ese cristal? ¿What? No Necesito correr a la oficina ¿Lo voy a guardar acá? Corre, corre, Mario Corre, Mario Cierra, cérrale, cérrale Eso estuvo cerca Mira cómo se ve, güey Por fuera No, por el otro lado Cierra rápido Ok, ¿alcanzó a cerrar? Sí, sí, alcanzó a cerrar Painting ¿Por qué me está pasando esto a mí? Por favor Ok Voy a tener que Jugármela contra los animatrónicos Para alcanzar a correr Yo simplemente no puedo entender esto Pensé que estas máquinas Estaban destinadas a ser amigables Con los invitados Quizás alguien siempre se metió Con su programación No son compatibles Estar programado para Estimar a cualquiera Simplemente no está bien Debo llamar a Luigi Oh, mi teléfono está muerto No tiene batería Venga, listo Vámonos, ahora sí Ok, se cayó una cinta En VHS Ok, venga, vamos Está muy bien hecho este juego, eh Muy bien hecho Demasiado Demasiado bien hecho, pa Mete la videocasetera, papu Pero cérrale a las puertas Porque los animatrónicos Te van a querer Dar chupapi muñeño Así que por favor, Mario Revisa, por favor Ok, Freddy Fazbear's Pizza El lugar malico para los niños Es un lugar muy divertido Ok, está abierto Todas las noches Todos los días Ok, Yellow Rabbit Springtrap Están hablando de Springtrap, eh Conejo amarillo Es Springtrap Cierralo, ciérralo Corre mejor de ahí, Mario Mejor corre de ahí No te quedes ahí, por favor Ok, eso está Estuvo muy perturbador ¿Qué están marcando? Oh, el teléfono Ok ¿Hola? ¿Hola? ¿Mario? ¿Luigi? Güey, Luigi está en la Está en la Vino, ¿verdad? Vino a la A la pizzería, güey ¿Vino o se fue? No sé Una de dos Ah, mira Sí se fue de la pizzería Va en camino Espero que esté Por favor Que todo esté bien Oh, no ¿Qué le pasó a Luigi? Luigi, levántate ¿Mario? Oh, gracias al cielo Que estás bien Oh, mi cabeza Me está matando ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Luigi? Ahí es fácil ¿Ahora qué ocurrió? ¿Llamaste asustado? ¿Y yo medio muerto? No lo sé Un minuto estaba leyendo Y al siguiente, no sé Escuché un golpe En nuestra puerta Así está Así está volviendo a mí ahora Pensé que eras tú Así que fui a abrir Y descubrí que la puerta Estaba cerrada con llave Sabía que debía llevarte después Pero supongo que Simplemente me desmayé Sé que alguien estaba ahí Pero todo era borroso Oye, oye Tómatelo con cara, Malu Y estoy aquí ahora Así que todo estará bien Descansa un poco, vale Te conseguiré una bolsa de hielo Y luego llamaré a la policía Para denunciar un robo No puedo dejar pasar esto Me tomó todo el día Pero pude limpiar todo el lugar Necesitábamos pedir una nueva ventana Por el lugar A pesar de que Nos iban a quitar la factura Pero eso no me importó La policía ya recibió El informe sobre el robo Pero no pudimos averiguar Quién entró A partir de ese momento Me quedé al lado de Luigi Estaba demasiado preocupado Por algo, debe Por si pasaba algo Por si le pasaba algo otra vez Decidí no contarle a Luigi Tampoco lo que pasó Con esas máquinas No pensé que me creería Pero definitivamente Necesitaba irme al día siguiente Porque tenía que seguir Trabajando en la pizzería Y no sentí que sería seguro Que Luigi Viniera después de lo que pasó Seguí adelante Con lo Con esos animatrónicos Decidí ver si mamá o papá Podrían venir Para ver cómo estaba La próxima vez Tiempo que trabajo Quién sabe Qué podría pasar después Pítulo 2 completado Como es demo Creo que ya no hay más Ok Más capítulos En camino Creo que esto es todo Y nada papus Espero les haya encantado El video Si fue así Regálenme su like Y ya saben Nos vemos a un siguiente video Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!